Ahora sí, muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xulato y continuamos con más EFEC Aquí cometí una cagada increíble el otro día, que yo solo me senté en esta colonia primate Y es que resulta que han salido 4 colonias primates más Así que hay que ir a las otras colonias para mirarlas Pues vamos para allá y a ver qué mono es el que nos ha robado la baliza de posicionamiento Obviamente si vemos algo hay que ir a buscarlo Bien Vamos Siguiente colonia primate Vamos a ver, está aquí Esperemos que no cueste mucho en contra del puñetero mono Quiero terminar con las misiones secundarias y terminar la historia principal Ya Que ya se está haciendo pesadillo del más EFEC A ver, primates I'm on my way Nada 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 Este tampoco Voy a quedar este más No Y no Y no Y no Y no Pues siguiente colonia A ver, cuál es la siguiente Aquí Marquitos monos Hostia Paso de subir tanta montaña Aunque me guste Vamos a dar un pequeño rodeo Y Vamos a ir por el otro lado Hay que seguir la montañita Total Al fin y al cabo estamos en el marco En el rojo Y como me desvíe mucho Yipi yayay Uuuuuhh Ahí veo algo Nada 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 Como ese también sería que no lo tenía No Me quedan dos No 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 Y aquí puedo entrar o no puedo entrar Que ha sido eso Que ruido más raro Ah coño la radiación Uff Como Como me ha dejado la radiación Tía, un mono Nada Mierda 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 Ay si estaba ya a punto de conseguirlo Hostia, nivel 9 ya De armas No me fío de las cuevas Además una cueva tan abandonada Nada 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 Hay monos por todos lados Nada Pero yo ya me imagino Que el puñetero mono va a estar aquí Y conforme robemos La información no van a ver El Gets Seguro Es que Nada Nada Que aún no hemos salido aquí Esperaos Esperaos Que lo que nos espera fuera Mierda 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 Nada Voy a tener que utilizar No Oh Bien Se ha cerrado la puerta Es que vamos Venga niñas Avanzad ¿Qué era eso? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hunter! Eh, 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 que me he liado, que me he liado, que me he liado Madre mía, que cantidad de jets A ver, al francotirado este le vamos a reventar el arma Ah no, ya se lo había encargado Queda uno, y está detrás de las cajas Eh, avanzad Perfecto Volver conmigo Tu, 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 tu Oye, espera, me falta una zona por investigar, ¿verdad? Sí Volvemos para atrás A ver, ¿cómo nos encontramos? Vámonos No, hay una cajita Toda la fusil y francotirador Venga, vámonos, niñas Seguidme, por favor Vamos por aquí, por allá Ahora por aquí ¿Dónde vas? Y te prisa que no quiero Que me vuelva a afectar la radiación Tenemos que ir hacia aquí Es que deja el vehículo a tomar por culo No me jodas Pobre monito, no quería pisarlo Pobre monito, no quería pisarlo Dos días sin emitir Ya me he perdido A ver Me falta una hoja Me falta una hoja Mapas Seguro que la gata me la ha tirado por arriba Ay, qué fuerte me parece esto Pero sí, juraría que esto es el Etania Vale Cuando hagamos la pausa Bueno, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Una sonda Bien Qué raro que haya una sonda estrellada en un planeta No me lo esperaba Para nada Mira Ya la he cagado Ya no lo consigo Vale, ya sí que seguro que no Para Vale Y había algo más por aquí Así que nos toca ir de escalada Como siempre Es que al final siempre terminamos subiendo todas las montañas O然後 Es que al final está expense Z став woh Para nada Es que se ha caído Dios, 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 dios. Ahora para que esté abajo. Ah, no. Aquí estás, roca. Dime que eres un material pesado. No, paladio no. Paladio es ligero. ¡Ah, sí! Entonces ya está, ¿no? Ya hemos terminado también la misión de recolección. Y solo nos faltan los discos proteanos y las insignias. Ah, no, y las señales de batalla. Que nos falta un medallón. ¡Bien! Bueno, pues solo falta la anomalía esta. Y ya nos podemos cargar de aquí. ¡Hace el loco! ¡Venga, para arriba! ¡Venga, para arriba! ¡Venga! Un poquito más. ¡Ahí! ¡Venga! ¡Venga, para arriba! ¡Venga! ¡Venga, para allá! Que sí, que sí, que sí, pesado. Fijaos, ya estamos llegando. Ya que veía forma de coger atajos. ¿No se me rompe el... ...el macbo? Vamos. Porque Zulu no quiere. Pues aquí ya habíamos estado, gilipollas. Que es lo de la... ...es lo de la Pilar. Digo lo de la Pilar. Es lo del Pilar. A tomar por culo. Que gilipollas que llego a ser. Son de espionaje. Señal, ve allí. Ya está. Ya la he hecho. No me digas que tengo que ir a la sonda otra vez. Vamos a probarlo, eh. Uh, cómo estoy hoy. Pero han dicho algo de que Joker podía transmitir la señal. O tengo que ir a hablar con Joker. A ver. Excursión a la Ked. Módulo perdido. Ah, ya está terminada. Estoy espeso. Siento, lo siento. Estoy espeso. Estoy espeso en lo que hay. Martes. Pelotón. No. Oterario. Vamos a ver. Sonda de espionaje. Sistema Amazon en el cúmulo Voyager. ¿Dónde está el cúmulo Voyager? ¿Dónde está el cúmulo Voyager? Y ahora nos vamos a Amazon. Y siempre nos recibirá con los brazos abiertos. Bienvenidos. Compradme. Compradme cosas. A la primera. Esto se te enamora. Bueno, niñas. Yo creo que Ashley tiene que estar bastante enamorada de mí. Ah, porque por cierto, que con Tali no se puede conseguir el romance hasta la segunda parte. Y yo intentando enamorarla. ¿Qué lo ha hecho? ¿Dónde me ha metido el Bonnie y la gata? Ah, niña y la gata. Este niña y la gata. Ah, niña y la gata. Y este es... Algevinium. ¿Qué es este de aquí? Bueno, perfecto. Vamos a ver. Abajo hay dos cosas. Y todo lo demás está arriba. Vale, vale. Pues vamos hacia abajo. Por aquí. Bueno, aquí está. Uy, que no puede escalar. A lo más jodí el pobre monito. Yo no quería matarlo. Ya lo había matado antes y sabía lo que pasaba. Ya no es por la misión, no es por los puntos de experiencia. A ver si llegamos al nivel 50 ya. Uy. ¿Qué nivel estamos? Pero todo en nivel 43. Uy, ya queda poquito. Vale. Y otra cosa pone que está por aquí. Pues vámonos Luego vamos a ir por abajo Y luego si es necesario ya subiremos ¡Ya, ya! Como patina el cabrón ahí Esto es un sitio perfecto Para que salga un Un bicho gigante Es un fauce pillado Bien jugo pero por ahí Vamos, la alianza va a ser la más rica del universo De este ritmo Y ya ya no, podemos ir Hacia arriba Total Todo está más o menos cerca El mapa Tiene que estar cerca de las montañas Que se ven ahí al final Ya se ve la prospección ahí A ver que nos encontramos Uh, por aquí hay muchas cajas Preparadas para el ataque ¿Es una caja? Sí, esta caja no caja Alguien se movió aquí No saben lo que tienen Vamos a encontrarlo antes de que la despegue Bien, Shepard Bueno, vamos a guardar A ver si podemos negociar Esto está muy, muy, muy Tranquilo O sea que Sabemos lo que va a pasar ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién crees que dirige a los clanes de términos? ¿Quién crees que trajo el atajo en Elysium? y si no has notado, los ores aquí están lacedos con medallas pesadas estoy seguro que tus radios de suerte no son tan poderes para transmitirlo no tiene que ser así, Halliott palabras vacías de un hombre muerto, adiós Shepard ¿qué hacemos ahora, Shepard? tenemos el aire y la luz, y la Normandía todavía está en órbita vamos a buscar otro camino no hay tiempo para salir, tiene que desactivar la bomba antes de que estalle bien hijo de puta, que tiene más de un punto mierda mierda pero, 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 ¿esto qué es? ¿cuántos puntos de control tiene este cabrón? uff, vale ¿y ahora qué? vámonos preparar las armas que vienen aquí se viene algo gordo coño no y el maco ah, vale, que me lo han robado ahí está el maco ahí está el maco podemos llegar al maco sin que nos vean no lo dudo, ¿verdad? y con el rinfo de francotirado y con el rinfo de francotirado a ver, el maco está aquí si corro llego al maco antes de que me vean así me así no 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 me no 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 me me ¡Eh, no te vayas! ¡Más por culo, gilipollas, has intentado matarme! Con el Mako todo es mucho más fácil. ¡No te escondas, cabrón! ¡A este por chulo! ¡A este por chulo! ¡Mierda! ¡Coño! ¡El cabrón me esquiva! ¡No! ¡Todavía no! ¡Ahí estamos! Como... Haliat se ha tomado muchas molestias para traerse hasta aquí. Es una pena que todo terminara así, al menos para él. Ahora que estás por encima del nivel de suelo, la radio de un rajo ha vuelto a conectar con la anomalía. Suena de gas. ¡Sí, hombre! Bueno, yo voy a ver si aquí hay algo de interés. Que no hay nada, por ejemplo. Oye, 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 ¿qué haces? ¡Jijiji! ¡Cómo he volado! Ahora vamos a buscar esto de aquí. Y luego hay otra cosa por ahí abajo, ¿vale? A ver, a mí lo que me calla es que el gilipollas ha puesto una bomba nuclear. Que sabe que es súper... Súper tocha. Y cuando no la ha ido a explotar nos ha puesto a defensiva. ¿En serio? Todos los malos son siempre así de tontos. Ah, está bien. Y por aquí pone que hay algo más. Y aquí al fondo. ¡Pobre criminal! Acaba de verde carroñero. ¿Qué me voy a encontrar aquí? ¿Qué coño? Insignia Turiana. Y ya está entonces la insignia Turiana también, ¿no? Y... Insignia Turiana, ¿dónde están? Ahora sí. Que también están. Porque se han reducido esto. ¿Qué falta entonces? Un medallón de la liga. Y un artefacto proteano. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Sed buenos, sed felices. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!